La voz del templo sin ti Siete ángeles muestra y la mostra Sobre la tierra del mar y el sol Las copas de la desolación derraman Con cada copa de entidad La clara se desató La humanidad herida Por su propio pecado lloró Desde el templo una voz Los ángeles saltaron su voz Derramando irá El juicio de Dios comenzó Sobre la tierra la copa cayó Púrtele la maligna rotó Baja de la bestia el castigo se activó Pena más que en el mar Tu copa de condena El agua se torna roja La vida se apaga De la castela El sol abasa sin piedad Con fuego la carne quema Y en Quilera se sube El periódico la bestia En su esquema El mar rojo se transformó Todo ser vivo Es tiro Segunda copa La muerte navegó Y sus fuentes tíces locos Por sus pecados Se acabó El periódico la justicia Habló El río Eufra que se secó Camino a reyes orientales abrió Espíritus con borradas convocó A reyes del mundo llamó Para la taña del mar se organizó El río Eufra que se secó Camino a reyes orientales Ayer la guerra Quedó un convocó Bienaventurado El periódico la bestia el castigo El periódico la bestia el castigo Las siete copas vaciadas La vida de Dios revela En el gran día Este juicio La marina fue buscada La última copa en el aire He hecho estar El cielo proclamó La guerra La guerra Haciendo el mar Tu copa de condena El río se torna sangre La vida se apaga De nada espera En sol a brazos sin piedad Con fuego la carne queda En tinieblas se sume el reino Travese su heredero Porque Dios Su vida es gozo Relafados llenos Y el templo de la tierra Anunciado Que la gran ciudad De tres partes Su destino se lloró Babilonia Tu juicio ha llegado En el recuerdo Que la ira de Dios Se granizo Y fueron los hombres Desafiados Islas huyeron Montes Desaparecieron Ante el juicio La creación Tentó Granizo En el orden Le cayó Porque a Dios El hambre Más femor Su plaga grande El castigo Procimó Porque si creemos Que el cielo Es un honor El séptimo ángel El final Marcó Babilonia El memoria Se quedó Travese Y la Dios Te mató De tres partes Gracias por ver el video.